Dicen que no soy canaria Dicen que no soy canaria Yo pregunto quién lo duda ¿Cómo se puede negar Lo que en mis venas perdura Lo que en mis venas perdura Dicen que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú bien es la culpa Tienes la culpa de todos mis males El día en que tú naciste El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y por eso a ti te llamas María de los dolores María de los dolores Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú bien es la culpa Quien es la culpa de todos mis males Dicen que lo negro es triste Dicen que lo negro es triste Yo digo que no es verdad Porque tus ojos son negros Y son mi felicidad Y son mi felicidad Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú bien es la culpa Quien es la culpa de todos mis males Que tú bien lo sabes ¡Vamos!